Estaba en el otro carril, increíble. Están los dos carriles de la derecha, inundados, que son el asfalto nuevo. El asfalto viejo tiene agua, pero no tiene nada que ver. Aparte de los filipollas que van con las largas. Estoy haciendo aquaplaning a cien por hora. A cien. Con una lluvia no demasiado distensa. Claramente. Y a cien. Soy casi el vehículo más rápido de la vía. Porque es que recompona este asfalto. Te pones a la izquierda. En el carril viejo. Y vas bien. Podes hasta acelerar. Claro, con el riesgo de que como te metas en el otro carril, lo pilles un asfalto. Otra vez el asfalto malo. Te vas a ir demasiado. Ahora volvemos al otro carril. Hay que aflojar. Ahora aquí, estos dos carriles están bien. Es el tercero. El del asfalto nuevo. Y más a la derecha. Mira el agua que levanta el camión. He conducido por esta carretera con muchísima más lluvia. En moto y en coche. Desde que este asfalto lo han resfaltado. Está terrible. Siento hablar así, pero estoy muy concentrado. O sea, a cien por hora. Es realmente peligroso. Es realmente difícil hacer que el coche no pegue agua plana. Por este carril menos. Pero claro, no te puedes fiar. Si luego te toca cambiar de carril. Te metes en un lío. El carril. Fijaros como se ve brillante, brillante el carril de la derecha. Eso es el asfalto nuevo. Y resbala. No es que solo esté brillante. O sea, no es un efecto óptico. Resbala. Levanta un montón de agua que jode a la visibilidad. Es desastroso lo que han hecho en esta carretera. Pero desastroso. Prefiero mil veces los baches que había antes que este asfalto. Pero si os fijáis, o sea, no se ve en el vídeo. Pero voy a 110 ahora mismo. Fíjate cómo va la gente. A ver si algo sirve para que la gente vaya con cuidado en agua. Desde luego. ¿Por qué? Porque es que dan miedo. Y ahora aquí tenemos los tres carriles asfaltados. Fijaros, fijaros. No llueve tanto. Ni ha llovido tanto. Aunque es fuerte. Como otras muchas veces. Llevo 20 años haciendo esta carretera. Es un auténtico desastre. De la A2 entre Marturell e Igualada. Los trozos que han reasfaltado nuevos. Aquí solo tenemos el de la derecha. Es que se ve a kilómetros la diferencia. Fijaros la huella de agua que deja el camión. Mientras que aquí no hay huellas. En los otros carriles está drenado. Es terrible. Pero terrible. Fijaros el cambio. Aquí hay el asfalto viejo en los tres carriles. Excepto parches. Pobre moto lo tiene que estar pasando fatal. Aquí a la derecha volvemos a tener un carril de asfalto nuevo. Que se ve, o sea, que se tiene que ver a la percepción. Solución que se les ha ocurrido. Este radar, que como veis en los señales era de 100. Lo han pasado a 80. Para que aflojemos. Ahí cada uno tenga su opinión. Fijaros que han tapado las otras señales. Pero las de 100 siguen estando allí. Fijaros como... Con que cuidado vaya la gente. Porque es que desde que han reasfaltado. Ha aumentado la cantidad de accidentes aquí terriblemente. Me gustaría que alguien me hiciera una estadística. Con datos oficiales. Porque es que ha de ser terrible. Volvemos a ir a 100. Que no sé muy bien. Porque aquí la... Si fijáis pone recomendado. 80 carteles de 100. No sé ni si lo estoy haciendo bien. Aquí el otro día que llovía más o menos como ahora. Por un pelín de gas. Ya estaba saltando el control de tracción y de estabilidad. Increíble. Y la bajada que veréis. Carril de la derecha. Asfalto nuevo. Carril de la izquierda. Asfalto viejo. Por si venís por aquí. Consejo. Bajar marchas. Dejar que el motor retenga. Vigilar la velocidad. Pero no apretéis el freno fuerte. Siempre... Si el motor retenga. Es más fácil que no tengáis problemas. Coche como el que llevo yo. Que son 6 marchas. Lo estoy haciendo en cuarta ahora mismo. A 90 por hora. Fijaros, fijaros como está encharcado toda la entrada de la gasolinera. Todo lo que es asfalto nuevo. Aquí parece que drena un poco mejor. Pero justo aquí, miraros, fijaros lo que pasa aquí. Asfalto nuevo y más charcos. Aunque no os lo creáis, sigo yendo a la velocidad ilegal. En este caso voy un pelín. Seguramente con lo que me engaña el marcador a la que toca. Soy el vehículo más rápido. No es lo normal. La gente en seco no va a 80 por aquí. Y hace años no iba a 80 por aquí. La gente va acojonada ya. O sea, voy a 85 de marcador que serán 80 reales. La gente está yendo a 70. Eso no es normal. Y fijaros en la salida del túnel que suele estar. Hoy no he pasado. O sea, que no sé cómo estará. Pero suele estar muy empapada sobre las zonas donde el asfalto era nuevo. Aquí ha habido un trozo que parece, creo, interpreto, que se han dado cuenta. Y si os fijáis, está fresado el asfalto nuevo. Todo este carril por el que voy estaba reasfaltado nuevo. Y lo han fresado a lo bestia, que entiendo que es la única solución rápida que han encontrado para tener algo de agarre y algo de drenaje. Porque es que era una auténtica pista de patinaje a la que empezaba a llover. Es lo que entiendo, espero que lo acaben arreglando. No solo aquí, sino en todo el tramo. Porque es, o sea, da miedo ir en agua. Y soy, o sea, me considero alguien muy valiente. Alguien que lleva muchos kilómetros a sus espaldas. Es increíble que esto esté así. Que esto de este miedo a conducir por estas carreteras. Por una carretera que además, desde que la crearon, que fue poco antes de yo empezar a conducir, precisamente ha tenido buen agarre. A veces ha tenido baches, etcétera, etcétera. Pero agarre, ha tenido.